Tal vez no valió la pena enamorarme de ti Tal vez no debía entregarte mi corazón Mis sueños, mis canciones, mis palabras Yo te las di sin miedo, amor Soñé con llegar y darte un millón de besos Tal vez tú nunca soñaste como yo Te vi y me hiciste pedazos, mis sentimientos Quiero olvidarte a ti con esta canción Tal vez pensé en cosas que nunca pasaron Tal vez creí que tú estarías junto a mí Pero me hiciste entender que me olvidaste Y con tus actos rompiste mi corazón Por eso yo te digo en esta canción Que me acabaste el corazón Y ahora solamente yo te quiero olvidar A ti por Dios ¿Por qué jugaste con mi amor? Y yo no entiendo la razón No valoraste lo que mi corazón Te regaló Hoy pasó un trago amargo y me duele el corazón Tu boca ya tiene dueño Y no soy yo Me estoy muriendo por dentro y estoy tan lejos Y tal vez nunca te enteres de mi dolor Le pido a Dios que me cure las amarguras Que saque todo el amor de mi corazón Que borre hoy tus caricias Todos tus besos Para que así pueda aliviarme mi corazón Me duele tanto que tú tengas otra vida Pero hoy te juro sé que tengo que olvidar Y aunque otro amor ahora tú hayas encontrado Lo que fui yo jamás se te va a olvidar Por eso yo te digo en esta canción Que me acabaste el corazón Y ahora solamente yo te quiero olvidar A ti por Dios Porque jugaste con mi amor Y yo no entiendo la razón No valoraste lo que mi corazón Te regaló Y yo no entiendo la razón Y yo te quiero olvidar Y yo no entiendo la razón